Hola amigos, acá me encuentro en Navarro. Hermoso el paisaje. Y acá estaba la laguna. Esta era la laguna de Navarro. Ojalá siga lloviendo, así recupera su caudal de agua. Bueno, donde yo estoy caminando había agua. Sigo caminando. No son como... ¿Qué se llama conchillas? Bueno... Bueno... Ojalá que vuelva la laguna porque... El paisaje acá del parque es una belleza. Voy a hacer una toma de él. Ya por lo menos hay barro. Que es una señal que si sigue lloviendo... Esta laguna... Va a volver a estar como... Estuvo siempre. Bella, hermosa. Lugar... Lugar... Donde hay buen ambiente. La verdad que uno se siente muy tranquilo y cómodo acá. He venido muchas veces. Y siempre... Te atienden de la mejor manera. Bueno, recorro una partecita del parque. Es grande. Que es hermoso. Todo cuidado. El pasto corto. A lo lejos se puede... Divisar... La ruta provincial 41. Allá. Acá... Una parte del parque. Porque es muy grande. Porque es muy grande. Miren qué lindo. Ideal para pasar un día en familia. Miren qué lindo. Y eso que solo, digo, mostré una partecita, pero muchísima más grande. Allá un puentecito. Así que bueno, amigos, espero que haya gustado el video. Yo tengo fe que va a seguir lloviendo y la laguna va a volver. Pero ya viniendo acá, uno está tranquilo, es un lugar precioso. Así que bueno, que tengan un excelente día. Y de mi punto de vista, es un lugar espectacular para venir a visitar y descansar. Saludos y será hasta el próximo video.